Hubo una discusión fuerte acerca de las ventajas que tenía la oferta francesa, que sin duda es una oferta importante, digamos, de alta calidad, etc. En comparación a otras ofertas, había la oferta inglesa, por ejemplo, que ofrecía tres satélites y no uno, uno submétrico, uno de resolución media, que era importante para poder ver espacios más grandes, y una que tenía un radar, que permite ver a través de las nubes, por ejemplo, en la selva hay muchas nubes, entonces si usted quiere ver por dónde se trasladan, no sé, por decir un ejemplo, las columnas sideristas, entonces eso no se puede ver con... Entonces, esos tres satélites se ofrecían por un precio algo menor incluso que el satélite francés. Entonces, esa fue la raíz de la discusión. Más el hecho de que esa oferta contenía transferencia tecnológica, en el sentido de que en el Perú se podía fabricar uno de esos satélites y incluso licenciar acá. Eso no estaría en la oferta francesa. Sí. Podemos decir que justamente hemos escuchado bastante esta polémica y hemos escuchado también propaganda. La verdad es que si a usted se le ofrece la posibilidad de elegir entre tres bicicletas y una Mercedes, quizás va a elegir la Mercedes. Estamos en este caso. Es lo que pensamos porque hay Airbus Defense Space, que antes se llamaba Asterion, pertenece a un conjunto espacial francés que es el primero de Europa. Gracias. Gracias.